Debido a la posibilidad de cambiar de horario para el compromiso de San José Royal Party, el presidente Santos ratificó el horario para... ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gestión de Gobierno. El presidente Evo Morales continúa con su agenda en el departamento de Oruro. En esta oportunidad, el primer mandatario participa del aniversario de la nacionalización de la empresa metalúrgica de Vinto. Ahí ya lo tenemos, imágenes, y vamos a saludar a nuestro compañero de trabajo, José Luis Colque, que se encuentra en el lugar. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. La empresa metalúrgica Vinto ha sido nacionalizada... Buenas tardes, Michelle, buenas tardes a todo el país. Con la nacionalización avanzamos hacia la metalúrgica del ciclo 21. El presidente Morales es recibido por los trabajadores de distintos distritos mineros, pero también el sindicato de trabajadores de la empresa metalúrgica de Vinto. Recordamos que en el marco de la política de la recuperación de los recursos naturales para el beneficio de todos los bolivianos, el gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, Aima, el 9 de febrero del 2007, asume el control de la fundición de Vinto para el Estado, llevando adelante la nacionalización. Disponiendo su reversión mediante decreto supremo 29026, de nombre Federico Escobar, de fecha 7 de febrero del 2007, por las graves irregularidades ocurridas en sus transferencias anteriores de manos privadas. Hoy se recuerda los 11 años de la nacionalización de esta importante empresa que se encuentra entre las 6 empresas mejores del mundo que llevan adelante la fundición de minerales. El aniversario de la nacionalización, habiendo alcanzado importantes logros, es posible gracias a aquella inversión que se dio desde el Estado. 39 millones de dólares en el proyecto del horno Auswin, que ahora tiene sus beneficios. Otro punto fundamental es destacar que anualmente esta empresa aporta al Estado de 13 millones al bono Juancito Pinto en las gestiones 2015, 2016 y 2017. Con esto se demuestra que la empresa pública está llevando adelante una buena administración en manos y en profesionales bolivianos, ingenieros que han puesto en marcha esta empresa importante, fundamental, que reiteramos, es catalogada dentro de las 6 mejores empresas del mundo. Alcanzó en 2017 una pureza en cuanto al tratamiento del mineral se refiere de un 99.96%. Orgullosos de ser mineros bolivianos, orureños, decían los trabajadores de los distintos distritos mineros que están presentes porque ahora la nacionalización da réditos en la redistribución de los recursos económicos para todos los bolivianos. A partir de este momento Bolivia TV, Radio Causacho en Coca, Repacha Nueva y el Sistema Nacional de las Radios de los Pueblos Originarios emiten la señal de este vinto departamento de Oruro. A partir de este momento Bolivia TV, Radio Causacho en Coca, Repacha Nueva y el Sistema Nacional de los Pueblos Un día regresaré, ahí van a hacer dos puntos ¡Adivimas las bar trainer! ¡Levanten wiparlas! ¡No, te aguanten, suelo! ¡Levanten wiparlas! ¡No, te aguanten, suelo! ¡Hey, hey, hey! ¡Votir ovat! ¡Toito! ¡Gracias! ¡Arriba de Huichara! ¡Hey! ¡Hey! Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo ¡Qué bellos recuerdos los llevo a decir! Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo ¡Qué bellos recuerdos los llevo a decir! Yo nunca te olvidaré, un día regresaré ¡Ay! ¡Marás hecho asuntos para siempre! Yo nunca te olvidaré, un día regresaré ¡Ay! ¡Marás hecho asuntos para siempre! ¡Levanten Huichara! ¡El Caguante y suyo! ¡Levanten Huichara! ¡El Caguante y suyo! ¡Hey! 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 ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Vamos todos con las manos! ¡Bestejando! ¡Vamos todos con las manos! En este marco de Algarabía propiciado por el Grupo Araui vamos a dar inicio al programa del 11 aniversario de la nacionalización recibiendo a tan importantes visitas. Como primer número tenemos himno nacional y coro general. ¡Vamos! 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 la celebración del 11 aniversario de la nacionalización, contamos con la transmisión en directo de Red Patria Nueva y Bolivia TV. Seguidamente, tenemos palabras de bienvenida a cargo del Secretario General del Sindicato Mixto de Trabajadores Metalurgistas, compañero Ariel Burgoa. Bueno, muy buenas tardes a toda la concurrencia. En principio, dar la bienvenida a nuestro compañero presidente, compañero Evo Morales Ayma, como también a nuestro compañero de la Central Obrera Boliviana, Rodolfo Pérez, como también a nuestro Ejecutivo de la Federación Departamental de Oruro, compañero Edwin Peredo, el que nos acompaña, también nuestro compañero senador Choquehuanca, como también compañeros de los distritos, compañero Adolfo Vilca del Distrito Vinero de Guanuni, como también los compañeros de San Cristóbal, también dar la bienvenida a los compañeros de Colquiri, como también de Corocoro y también a los nuestros valerosos compañeros de la Universidad de Siglo Grande. Salutación. Al recordar el once aniversario de la nacionalización de nuestra querida empresa, Vinto, recordando un aniversario más de nuestra querida empresa, compañeros trabajadores, luego de la nacionalización de las minas, un hito histórico, importante, la aspiración general del pueblo boliviano era de crear una fundición de estaño. Siendo los trabajadores mineros más entusiastas durante la presidencia de Obando Candia, se promulga el decreto ley en julio de 1966 para la empresa nacional de fundiciones que inicia sus operaciones un 9 de enero, recordando como el día del metalurgista. Actualmente nuestra empresa goza con una buena tecnología implantada con hornos de última generación que sintetiza el proceso metalúrgico de tostación, volatilización, reducción, refinación y cristalización, que dislumbra para el futuro de la empresa y gracias a nuestros compañeros trabajadores que poseen la mano calificada correspondiente para el crecimiento de nuestra querida empresa. Asimismo, hacer mención especial a nuestro compañero presidente Evo Morales Saima por la nacionalización de nuestra empresa para que pase a manos del Estado. También dar gracias por el apoyo incondicional para el proyecto del horno Osner, que como podemos ver es una realidad, ahora está trabajando a una capacidad de 95%. Por eso es necesario remarcar este hecho histórico a nuestro compañero presidente Evo, porque gracias a esta tecnología de punta, nuestra empresa es una de las más grandes a nivel mundial. ¿Por qué no decir ocupar sexto a nivel planeta? Así también nuestro departamento de Oruro y el país en su conjunto puede sentirse orgulloso de tener un horno de tecnología como es el horno Osner. Compañeros, ha llegado la hora de decir las cosas claras, chuita, como el agua, para que nadie dude de nuestra convicción revolucionaria y nuestro proyecto histórico. La derecha decía privatización, los trabajadores gritamos industrialización. Hoy los trabajadores vivimos la nacionalización, somos industrialización, somos patria, somos como nuestro presidente, soñadores de una patria grande, digna y soberana. Han hecho de todo contra la patria, han hecho de todo contra las empresas públicas, contra viento, contra nosotros compañeros, hermanos y hermanas. Le han desmembrado, le han vendido, pero a los trabajadores del campo y de la ciudad nos tocó recuperarla, hacerla la fuerza motriz del futuro, del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tataranietos, para que nadie niegue que un país dueño de sus recursos naturales es un país rico. Lamentablemente son pocos en el planeta. Bolivia es rica porque es dueña de sus recursos naturales, porque ha nacionalizado, porque sueña y hace el futuro a mano sin permiso. Bolivia es un ejemplo del mejor corazón humano, el más grande, el más profundo, el más soñador, el más trabajador. Bolivia es Evo, el pueblo es Evo. Un presidente, así nunca vamos a tener. La derecha quiere que sigan soñando, que sigan apoyándose en la embajada gringa y en todos sus lacayos. La pacha es grande, hija de nuestras manos, de nuestro trabajo de cada día. No es los que quienes quieren vender a Bolivia, su litio, su oro, su estaño. Bolivia es rica y tiene el mejor presidente del mundo. Cada orureño de corazón tiene un Evo adentro y tiene un Pachota adentro, tiene una estadística adentro. Eso es lo que odian los derechistas, que un presidente indígena les enseña a gobernar mirando la pacha y no emborsillándose, mirando al pueblo y no al imperio, mirando a los trabajadores y no a los saqueadores. Vendepatrias omisos y Harvard sin corazón. Así quieren guerra en las redes sociales, guerra tendrán. No esperen flores. El movimiento obrero, cada dirigente, cada trabajador, cada hijo o hija de trabajador sabe que el futuro no se bendiga, no se conquista y cuando se lo logra, se defiende. En todos estos terrenos, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. No hay un paso atrás, compañeros. Jaya ya, presidente Evo. Jaya ya, Oruro. Jaya ya, Vinto. Para terminar, compañeros, ayúdenme a decir que viva la Central Obrera Boliviana, que viva la Federación de Mineros, que viva nuestro compañero presidente, que viva el proceso de cambio. Gracias. Para el once aniversario de la nacionalización, contamos con la transmisión en directo de Radio Patria Nueva y Bolivia TV. Continuando con el programa, tenemos ahora palabras a cargo del representante de la Central Obrera Boliviana, compañero Rodolfo Pérez Flores. Primero que nada, compañero presidente, compañero Edwin Peredo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, compañero Gonzalo Choquehuanca, compañero senador, compañero Jamiro Villavicencio, gerente general, compañero David Mollinedo, del Comité Cívico de Oruro, compañeros de los diferentes sindicatos, compañero del Sindicato Minero de Guanuni, compañero de San Cristóbal, compañero de Colquiri y demás compañeros. Compañero presidente, primero que nada, lo que creo que hay que tener que mencionar simbólicamente en el acto este, compañeros, si miran a su lado derecho un secretario general anfitrión de nuestra empresa Metalur Cabin, si miran a su lado derecho, compañeros, nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana, representada ahora por mi persona, y a su lado, su brazo operativo de la Central Obrera Boliviana, nuestro compañero Edwin Peredo de la Central Obrera Departamental. Entonces, en la espalda, compañero, se encuentran dirigentes, secretarios generales, compañeros, que tienen conciencia de clase para defender este proceso de cambio, como el valeroso y poderoso distrito minero de los de Guanuni, compañeros, compañeros de Colquiri, compañeros del Sindicato San Cristóbal y demás sindicatos, compañeros, que orgánicamente y disciplinadamente como Federación de Mineros, hemos decidido en Congreso, no solamente la Federación de Mineros, también la Central Obrera Boliviana, el documento político, es apoyo y respaldo a nuestro compañero presidente y a este proceso de cambio que es de todos nosotros, compañeros. Como podrán ver, compañeros, para defender este proceso de cambio, ¿quién ha tenido el primer muerto, compañeros? Si no ha sido un miembro de la Federación de Mineros, si no ha sido un compañero que se apellido Atawichi, que era del distrito minero de Guanuni, desde ya he iniciado, compañeros, para que este proceso de cambio pueda tener que avanzar y liderizado por nuestro compañero presidente Evo Morales. Compañeros, compañeros de Arawi, un poquito por favor para poder leer un saludo también, quiero leer el banner, compañeros. El banner, compañero presidente, ¿qué es lo que se refleja? Se refleja que nosotros como compañeros metalurgistas nos identificamos como hombres de izquierda. Si podrá ver, compañeros, ¿qué es lo que dice esa inspiración de la dirección sindical junto con los compañeros dirigentes y todos los metalurgistas? ¿Qué dicen, compañeros? Compañero, compañero de Arawi, quiero leer, compañero, un poquito. Lo que dice, compañero, con sus ideales revolucionarios de justicia social y su lucha antiimperialista cambiaron la historia del sometimiento y dominación de los pueblos. ¿Quiénes? Esos hombres que están mirando en el banner, incluido nuestro compañero presidente Evo Morales, compañeros. Marx y Lenin, ¿quiénes eran? Eran fundadores de la ideología revolucionaria de la clase obrera. Che y Fidel, diferentes revolucionarios latinoamericanos, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Compañeros, ustedes saben que en la dictadura le han matado a un hombre socialista que era un hombre visionario para defender los intereses de los bolivianos. ¿Qué han hecho con el compañero Hugo Chávez? Un compañero, un compañero perseguido, un compañero humillado, un compañero luchador que hasta la tumba le ha llevado a su lucha antiimperialista, compañeros. También tenemos compañeros en la imagen, como podrán ver, a Tupac Catari, Bartolín Asisa, quienes lucharon contra el colonialismo español. Y podrán ver, compañeros, a nuestro gran líder, compañero presidente Evo Morales. Evo Morales, líder de este proceso, compañeros. Y una de las principales virtudes que nadie se ha animado a hacer, compañeros, es haber votado, haber expulsado, compañeros, al embajador de Estados Unidos, compañeros. Desde ese momento, compañeros, y desde que se ha hecho cargo nuestro compañero presidente, tenemos dignidad y somos un pueblo soberano, compañeros, y no sometidos al imperio, compañeros. ¿Qué es este proceso? Este proceso, compañeros, anteriormente ustedes saben y conocen, todas las multinacionales, las transnacionales, toda la plata que ganaban, toda la plata que extraían de los recursos naturales, lo que hacían se lo llevaban al exterior, para sus intereses personales, para sus autos personales. Pero ahora con nuestro compañero presidente va en inversión pública, van escuelas, van caminos, van carreteras, van hospitales, van sistemas de llego, van bonos de solidaridad, como bueno Juancito Pinto, Juana Azurduy y otros compañeros. Compañero presidente, compañeros, yo creo que no hay que tener que extrañarse. Desde el momento de haber presentado, desde el momento de haber presentado el recurso abstracto de inconstitucionalidad, empezó la carrera electoral, compañero presidente. No tienen que sorprendernos, van a recudir a la mentira, van a querer debilitar el liderazgo de nuestro compañero presidente, como se han inventado con la gran mentira de Zapata, como se han inventado con la talancha, como se han inventado en este último tiempo con el código penal. Y emplearán un principio que dice, compañeros, de un neonazi compañero que es Webels, ministro de información de Hitler, que decía que se debe repetir, repetir una mentira, hasta que todos crean que es verdad. Y mientras más grande sea la mentira, más gente lo creerá. Estos carajos, eso están queriendo hacer con nuestro proceso y con nuestro compañero presidente, y no vamos a permitir, compañeros. Esta derecha neofascista, compañeros, está empleando métodos de enfrentamiento de sectores, compañeros, del pueblo, con los sectores del pueblo, ¿para qué? Para que seguramente haya un muerto y lo echen la culpa a nuestro compañero presidente. Yo la otra vez, compañero presidente, yo le veía en el palacio las veces que nos podemos encontrar, cuando hay algunas reuniones, gracias a nuestra Federación de Mineros, yo le miraba, al estar saliendo nos despedíamos. Presidente, le he dicho, cada vez te veo destruyados, destruyados no más te veo. No hay quien te tape, le decía. Y el presidente me dice, no, más bien hartas me destapan, dice. Pero compañeros, parece que no hay quien le tape ni quien lo destape, porque nuestro compañero presidente a las 24 horas anda pensando en Bolivia, anda andando por Bolivia para entregar proyectos, para preocuparse por todos los bolivianos. Ese es nuestro compañero presidente, Evo Morales, compañeros. Y otra anécdota que tengo, he tenido la oportunidad de ir a una cumbre, compañero presidente, una cumbre que ha convocado Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Compañeros, ahí se mira, ¿por qué quiero hacer mención de esto? Había compatriotas nuestras, una señora ha llorado. Carajo, yo no soy cobarde, pero da pena, compañeros, cuando compatriotas nuestros en Ecuador le miran al presidente y ¿qué querían? Quisiera tocarle siquiera unir sus manos, quisiera tocarle su solapa, su chamada, para estar feliz, para estar con gordo, porque ese hombre boliviano nos está sacando adelante a todos los bolivianos, compañeros. Así lloran los compatriotas en otro lugar. ¿Y qué es lo que ha pasado, compañeros? Medio anecdótico, compañeros, que cada vez con el presidente me encuentro, el presidente a las veces me da la mano a mí y a la señora no le ha podido tocar y ni te ha podido tocar, compañero presidente. Y la señora ha llorado de lo que no ha podido tocar. ¿Por qué hago esta comparación? Ustedes ven, hay que hay carajos del neoliberalismo, carajos capitalistas, carajos veintepatrias, como Samuel Doria Medina, ni merecía mencionar los nombres de esos cabrones, compañeros, que andan denigrando, andan denigrando por su condición indígena, por su condición de humilde, por su condición, carajo, que nos representa a todos nosotros, como ningún otro presidente ha sacado adelante Bolivia. Eso les da bronca a estos cabrones. Nosotros, compañeros, vamos a defender. Hemos dicho este proceso, compañeros. Tenemos que preguntarnos, compañeros, ahora ustedes han podido ver en este último tiempo con algunos cómplices de algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana para poder formar una CONADE. Ustedes la CONADE saben qué es lo que significaba en gobiernos dictatoriales. La CONADE era, compañeros, coyunturalmente, para responder contra gobiernos dictatoriales. Ahora tenemos acá un gobierno dictatorial que es un gobierno del pueblo. Pero, ¿quiénes forman ahora la CONADE? Antes, compañeros, cuando habíamos sido asemetidos con la dictadura, con gobiernos neoliberales, ¿cuándo, carajo, ellos han hablado de democracia? ¿Quiénes han parido esta democracia? ¿Quiénes son hijos de esta democracia, compañeros? Somos los mineros, compañeros. Somos los campesinos. Somos los fabriles. Somos los profesores. Todo el pueblo en general es campesinado, compañeros. Y ahora se atribuyen decir defender, compañeros, la democracia. No nos vamos a dejar engañar. No nos vamos a dejar. Y estamos obligados, compañeros, a defender este proceso que vive el país y el proceso que es de todos nosotros, los bolivianos, compañeros. Compañeros, en la última reunión del 9 de enero coincidía, compañero presidente, con la presencia de unas reuniones. Aquí estábamos festejando el aniversario de Vinto. Ahora recordamos la fundación, la nacionalización de Vinto. Yo le decía al compañero fraternalmente, a nuestro compañero presidente, presidente, es nuestro aniversario. Danos un regalo, le dije. Ya estaba el presidente. ¿Qué cosa va a pedir ahora? Me ha debido decir. Pero ¿qué le he dicho, compañeros? Nosotros no somos así. Los metalurgistas lo hacemos por convicción, lo hacemos por consecuencia, lo hacemos porque creemos en este proceso y creemos en el compañero presidente. Haznos un favor. Danos un regalo, presidente. Queremos tu presencia, compañeros, el 6 de febrero para recordar la nacionalización y agradecerte, compañero, por haber venido y ha venido, compañeros, por los compañeros metalurgistas. Compañeros, ahora, compañeros, ¿cuál es el objetivo, el motivo de la invitación de la presencia de nuestro presidente y de la presencia de todos ustedes? Es compañeros, como ha dicho un compañero secretario general, recordando 11 años de la nacionalización de nuestra empresa metalúrgica Vinto. Y desde el inicio, compañero, compañero presidente, desde la nominación del decreto, lo ha acertado. Porque nosotros, como mineros, tenemos diferentes compañeros y el decreto supremo se llama Federico Escobar Zapata. Y Federico Escobar Zapata es diferente para nosotros, los mineros principalmente, compañeros. Desde ese momento, compañeros, desde que ha tenido esa convicción, compañeros, de poder nacionalizar esta empresa. Antes en la empresa privada, yo he sido secretario general, en mi condición de secretario general, ¿qué es lo que le decía yo a la empresa privada? Oye, empresa privada, ya han venido, ahora, inviertan, pues, inviertan, se lo ha dicho. ¿Y qué han hecho estos en la inversión, compañeros? Se han limitado a traer pintura amarillo con azul. Y parece que la pintura era de agua, porque cuando llovía se despintaba, compañeros. Nunca han querido invertir, nunca han querido hacer nada por nuestro horno, porque es por nuestra empresa metalúrgica Vinto. Y ¿saben qué decía, compañero presidente? Decía, ¿saben qué? Vamos a invertir. ¿Quieres invertir? Así te chantajeaba la privada. A mí, como secretario general. ¿Quieres inversión? Va a haber inversión. Vamos a hacer horno ausner. Van a trabajar con 40 y los demás se van a la calle. Así te chantajeaba a la empresa privada. Y nuestro presidente eso ha hecho. No ha hecho eso. Vamos a invertir, vamos a invertir. Nos ha prestado dinero, compañeros. 39 millones de dólares, compañeros. Y con mucho orgullo tenemos que tener que decir a todos estos compañeros metalurgistas, y gracias por el apoyo de Provisión de Concentrados, Guanún y Colquín y otros sectores, compañeros, con orgullo, compañero presidente, ya hemos pagado 44 millones de dólares. Prácticamente debemos medio millón de dólares. Y está pagado el horno ausner, compañeros. Y eso gracias a qué es. Gracias al esfuerzo, gracias al sacrificio de los compañeros metalurgistas. Después, compañero presidente, todos tenemos miedo a la tecnología. Tecnología de punta va a venir y estamos jodidos, decíamos. ¿Ve? ¿Quién va a manejar eso? Siempre nos hemos menospreciado. Es tecnología australiana. Pero han venido a nuestros compañeros metalurgistas. Les han enseñado. Han podido aprender rápidamente. Ahora con orgullo decimos que esa tecnología, que solamente manejaban extranjeros, ahora manejan trabajadores metalurgistas, trabajadores de aquí de producción, manejan ahora ese horno ausner. Con orgullo tenemos que tener que decir eso, compañeros. Compañero presidente, yo les pido muy fraternalmente, compañeros, y a todos ustedes, yo voy a pedir un voto de aplauso para mis compañeros de producción, compañeros, del metalurgista pinto, para mis compañeros de mantenimiento, para mis compañeros de administración. Compañero, lo que tenemos que tener, otro con orgullo, hay que tener que decir, compañero, antes ¿cuánto producía la privada? Producía 8.000, 9.000 toneladas. Ahora con el horno ausner, o sea, producimos 13.500. Y tenemos la expectativa, compañero presidente, de producir 16.000 toneladas. ¿Eso qué significa? Más regalías, más aportes al Tesoro General de la Nación, más escuelas, más carreteras, más hospitales. Eso significa. Y gracias a nuestro presidente, compañero. Compañero presidente, me voy a, tengo el gusto, compañero, de que nosotros, así por, porque nosotros le queremos a nuestro compañero presidente, se le hemos hecho un presente. Un presente, ya le hemos regalado lingotes alguna vez, que significa el esfuerzo y sacrificio, no solamente de los metaloristas, a mí, también mis compañeros de Guanú y de Colquiri, y los que nos proveen concentrados. Ahora, compañeros, gracias a la nacionalización, hemos hecho posible, compañeros, de que se pueda hacer el tema de lo del horno ausner. Antes, ¿qué decían? Horno ausner, te molía de puntas de tirar trabajadores. Más bien, al revés. Yo le pido, compañero presidente, hay una inversión que está trancando en Ludape, es de 20 millones. Somos buenos pagadores, siempre hemos pagado. Y es dinero del Estado, es dinero de los bolivianos. No pueden regalarnos. Por eso yo le pido que pueda colaborarnos en ese tema de la inversión de 20 millones para concentrados, para que trabajen todas las unidades, y así, compañeros, el horno ausner, van a estar gente, y así poder absorber alguna gente para que nos puedan apoyar y para que nos puedan poder respaldar, compañeros. Compañero, compañero presidente, me voy a permitir, con la pena de todos ustedes, compañeros, hacer el descubrimiento, compañeros, del presente que le vamos a entregar, y después voy a continuar con el uso de la palabra para poder terminar. Compañero presidente, te invito a hacer el descubrimiento del presente que le hacen los trabajadores metalurgistas. El presente es la maqueta del horno ausnel, que actualmente es un hecho, es una realidad. Para la celebración de este once aniversario, contamos con la transmisión en directo de Televisión Boliviana, Bolivia TV, y Red Patria Nueva. Compañeros, como han podido ver, nuestro compañero Orlando, por diferentes tipos de circunstancias, se ha deschazado, compañero Orlando, te damos la bienvenida en nombre de todos los compañeros trabajadores metalurgistas. Compañero Orlando, como usted está podiendo ver, a ver, para poder terminar, compañeros, lo que están podiendo ver, para algunos compañeros que no conocen, es nuestro horno ausnel, la tecnología de punta, la que produce ya con 97%, y lo que nos está ayudando a aumentar la producción a 16 mil toneladas de variedad. Eso es, compañero. En maqueta, que se lleve nuestro compañero presidente, y como podrás ver, compañero presidente, hay subproductos de algunas materias primas que nosotros tenemos, está compañero presidente, peltre, está plata, está plomo, está estaño, compañeros, allá abajo en pequeños lingutitos, compañeros, es que lo estamos obsequiando, compañeros, para que se lleve de buen recuerdo. Ahora el tema de lo de la lanza es Made in Bolivia, Made in Vinto, porque hacen los compañeros trabajadores de mantenimiento, compañeros. Para terminar, compañeros, ayúdenme a decir, ¡Viva la central obrera boliviana! ¡Viva la Federación de Mineros! ¡Viva! ¡Que viva el sindicato de trabajadores de metalurgios Vinto! ¡Viva! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva nuestro presidente Evo Morales! ¡Viva! ¡Metalurgistas! ¡Hombre, metal y fundición! ¡A la lanza! ¡A la lanza! ¡A la lanza! ¡A la lanza! Para la transmisión en directo de Bolivia TV y Red Patria Nueva, estamos desarrollando el programa del 11 aniversario de la nacionalización. Seguidamente, tenemos palabras del Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Compañero Orlando Gutiérrez. ¡Muchísimas gracias! Queridos compañeros metalúrgicos, quiero permitirme saludar al compañero presidente Evo Morales Aima, a nuestro compañero secretario general de la Metalúrgica Vinto, compañero Ariel, compañero Rodolfo Pérez, su representante en la Central Obrera Boliviana, un representante legítimo, al compañero Edwin Peredo, ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, al gerente, el ingeniero Villavicencio, al compañero representante de los diferentes sindicatos, sindicato de Colquiri, Juanuni, San Cristóbal, San Vicente, compañeros de Capacirca, compañeros del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Mineros, a las autoridades que han venido de la universidad siglo XX también y a la delegación, a los compañeros particularmente que acompañan siempre a sus esposos, a las compañeras y una fuerza de cada trabajador, a las compañeras amas de casa. A ver, compañeros, compañeros metalúrgicos, vamos a hacer retumbar y les vamos a enseñar y demostrar al compañero presidente ¿de qué está hecho el hombre metalúrgico de Vinto? ¡Hombre, metal y fundición! ¡Hombre, metal y fundición! Compañeros, compañero presidente, creo que el día de hoy es importante recordar de uno de los primeros aciertos que ha tenido su gobierno, uno de los primeros aciertos después de la lucha que hemos encaminado para llevar este proceso adelante y a su conclusión de inicio para que obviamente empecemos el camino a la industrialización. hace 11 años atrás toma la decisión importante de poder nacionalizar en aquel entonces la empresa INAV tomada por una empresa privada lo cual era sin Chihuahua. Y además que el día de hoy todavía tienen el atrevimiento de hacer un proceso, una demanda internacional por un número millonario de dinero pero que obviamente el Estado como tal a la cabeza del Ministerio de Minería no vamos a aceptar porque también en esa demanda está metida empresa minera Colquiri. Esos son los desabios, compañeros, de esas políticas neoliberales del pasado cuando se los entregaban los yacimientos, los puntos productivos a precios de gallina muerta y con convenios de que el día de hoy les dan toda la facultad de hacernos un proceso internacional y de recuperar no simplemente su capital sino aquel llamado lucro cesante el cuánto tenían que ganar de aquí a 20 años. Pero compañeros, creemos que es importante ahora de que estamos viviendo un momento especial en la coyuntura política del país no podemos darnos el lujo de que los trabajadores asalariados del país estemos en una división. No podemos seguir el camino de quienes nos han llevado a la derrota, al detrazo, a lo que es, lo que marca la historia del movimiento obrero del país. Y eso, compañeros, no nos podemos olvidar desde la misma revolución del 52, la lucha encaminada por los trabajadores mineros, encaminada por los compañeros campesinos, fabriles, gráficos, compañeros universitarios, y se ejecuta la devolución del 52. Pero ese logro de los trabajadores lastimosamente ha sido entregado a manos del enemigo y el enemigo se llamaba Víctor Paz Estensoro. La revolución del 52 ha sido entregada en bandeja de plata al emenerismo. Y es por eso que después hay que hablar y no podemos olvidarnos de que el día de hoy también siguen saliendo algunas voces de extremo radicalismo y nos dicen la revolución es el mejor camino, el alejamiento de nuestro propio proceso es el mejor camino. Compañeros, no nos podemos olvidar quienes han incitado también al colgamiento de Villasuel y después de hacer eso nos han dejado. Y es por eso, compañeros, que de aquel entonces como una tendencia muy dominante los de extrema derecha, los de extrema izquierda nos han llevado al mal camino inclusive y por qué no recordar el día de hoy también el gobierno de la UDP quienes llevan y tienen la lucidez de plantear compañeros el volteamiento de la UDP pero después no han tenido esa lucidez de poder voltear a paz y avance. Eso es lo que los trabajadores todos los días nos preguntamos el por qué no hemos tenido esa capacidad el por qué nos discriminaban a los trabajadores obreros del país el por qué no nos han dado el lugar que nos merecemos esas cosas creo que nos estamos olvidando de fondo y no podemos aceptar que el día de hoy a título de reivindicación estén manipulando desde nuestro mismo ente matriz que la vamos a respetar porque la federación de mineros es creadora de la poderosa y única central obrera boliviana pero el día de hoy el día de hoy lamentablemente otros intereses están detrás de nuestra ente matriz yo tengo que agradecer a todas las organizaciones del país que han tomado la buena decisión de llevar y salvar a nuestra central obrera boliviana por el bien y la salud de los trabajadores del país creemos de que es importante el día de hoy de que los trabajadores nos mantengamos unidos veamos compañeros este crecimiento de la metalúrgica Vinto una deuda millonaria que se ha tenido que invertir nuestro gobierno ha invertido plata los resultados compañero presidente estos son la productividad el mejoramiento de lo que son las instalaciones el horno que el día de hoy es alimentada por Wanuni Colkiri y otras empresas que están dando la alimentación a semejante monstruo y que le va a dar mayores utilidades al país hay buena prospección de llegar a la industrialización no podemos frenar compañeros este proceso porque a la final este proceso no es de personas ajenas este proceso es de los trabajadores y para los trabajadores del país y yo compañero presidente quiero compartir una situación que el día de hoy muchos dirigentes estamos viviendo la guerra cibernética las redes sociales ahora entendemos compañero presidente cuál había sido la influencia norteamericana inclusive mensajes de aquel asesino de aquel prófugo del país Sánchez versaín dándole un mensaje a nuestra central obrera boliviana dándole instrucciones a nuestra central obrera boliviana enseñándole a los bolivianos de cómo tratarlo a nuestro presidente compañeros discúlpenme pero carajo a esta nueva generación no nos van a mamar quienes han vendido la patria el día de hoy se ha empecinado una guerra a través de las redes sociales pero muchos no se dan cuenta esas cosas no nos lastiman y compañero presidente esto escuche muy bien porque particularmente desde la federación de mineros estamos consolidando la unidad granítica monolítica de todo el pueblo boliviano en el marco de lo que va a ser el crecimiento de los trabajadores en torno a su central obrera boliviana compañeros tenemos un congreso a realizarlo este 19 de febrero en el departamento de Santa Cruz y ante cualquier amenaza de cualquier tipo de marcha los trabajadores obreros particularmente los mineros asalariales del país no le tenemos miedo a nada y vamos a estar en Santa Cruz el 19 el 20 el 21 hasta el 28 y ese congreso va a ser histórico porque nuevamente vamos a enrumbar el camino de los trabajadores con relación a la participación granítica en mismas esferas de gobierno para que los obreros y el pueblo sepan los trabajadores los sindicalistas también pueden gobernar compañero presidente al lado de su pueblo creo que esto enmarca compañeros la visita de muchos sindicatos al lado de su sindicato metalúrgico vinto la unidad granítica que estamos demostrando el día de hoy no estamos hablando boca para afuera no estamos hablando a título personal y a quienes el día de ayer han respetado la posición de la vanguardia del movimiento obrero y esta mañana salen en conferencia de prensa a decir lo contrario lamentablemente tenemos que decírselos desde acá desde este punto tan importante del país los mineros asalariados del país estamos más unidos que nunca sus representantes en la central obrera boliviana sus representantes en la federación sus sindicatos sus trabajadores de base vamos a dar la línea política económica y social al país compañeros trabajadores por último ayúdenme a decir que viva la federación sindical de trabajadores de Bolivia que viva la central obrera boliviana que viva la unidad de los trabajadores que viva la metadusca vinto que viva la nacionalización de vinto que viva el proceso de cambio y que viva el compañero Evo Morales muchísimas gracias continuamos con el programa aniversario de la de los 11 años de la nacionalización de la empresa metalúrgica vinto seguidamente tenemos palabras del ejecutivo de la central obrera departamental compañero Edwin Peredo en primer lugar hago llegar un saludo revolucionario de parte del comité ejecutivo de la central obrera departamental a nuestro presidente del estado plurinacional al compañero Evo a un presidente y un líder indiscutible en latinoamérica y el mundo también quiero saludar al ejecutivo de la federación sindical de trabajadores mineros al compañero Orlando también hago llegar ese saludo al compañero Zodo ejecutivo de la central obrera boliviana al compañero Ariel y también al secretario general del sindicato mixto de trabajadores mineros de Wanuni y también al sindicato de Colkiri Corocoro y también al gerente de la empresa de Vinto en la cual hoy nos encontramos recordando la nacionalización de empresa metalúrgica Vinto 11 años mi presidente ha hecho un acierto en el tema de la nacionalización y ha escuchado la voz de los trabajadores a la cabeza del sector minero si recordamos el 2006 la nacionalización de Wanuni 2007 la nacionalización de Vinto y por último compañeros el 2012 la nacionalización de Colkiri el compañero presidente no solamente ha manejado compañeros el tema de la recuperación de nuestros recursos naturales sino compañeros ha cumplido con el tema laboral y ha respondido a la clase trabajadora compañeros hoy nos encontramos en una situación política y es por eso que desde el departamento de Oruro y tenemos que transmitir al conjunto de los trabajadores la central obrera departamental de Oruro compañeros todo lo ha realizado con ampliados departamentales porque compañeros no solamente el dirigente a título personal puede sacar resoluciones eso hay que tomar muy en cuenta que en la actualidad en verdad nuestra central obrera boliviana se ha desvirtuado por un ejecutivo que ha querido tomar las diendas no con la voz de los trabajadores no con la línea de los trabajadores sino compañeros ha hecho caso a la derecha y en verdad a expolíticos que no han hecho nada por nuestra patria por eso compañeros hoy debemos reflexionar en el ámbito político si bien han querido impulsar compañeros a las centrales obreras departamentales reuniones de CODES a nivel nacional esta central obrera departamental de Oruro jamás se va a prestar compañeros a la derecha porque compañeros este proceso de cambio es verdaderamente compañeros del conjunto de los trabajadores Oruro es el departamento devolucionario con su distrito minero de Guanuni toda movilización toda devolución ha nacido de este departamento y es por eso que la central obrera departamental va a estar firme compañeros para este próximo congreso y va a estar dando lineamientos políticos y también va a despertar a la columna vertebral que es la federación sindical minero de trabajadores compañeros lo único que quiero mencionar que en la actualidad si hacemos un análisis político a nivel Sudamérica o a nivel mundial hoy por hoy la economía del país de nuestro estado plurinacional es la mejor compañeros de Latinoamérica y eso tenemos que informar a nuestros compañeros de base en Latinoamérica hay inestabilidad hay descuentos y eso compañeros también tenemos que reflexionar el conjunto de los trabajadores compañero presidente le agradezco la presencia a este 11 años de nacionalización del de Vinto en la cual también doy ese saludo a todos los trabajadores metalúrgicos de Vinto un abrazo compañeros 11 años y seguro que contamos más años compañeros con ustedes y también compañeros ayudenme a decir viva la central obrera boliviana viva la federación sindical de trabajadores mineros de Bolivia que viva la central obrera departamental que viva nuestro presidente que viva el proceso de cambio gracias compañeros para la señal de Bolivia TV y Red Patria Nueva estamos en la transmisión del acto del 11 aniversario